¿Le ha pasado caído de compras al supermercado o alguna tienda X en busca de algo en particular y termina llevándose casi todo? Y es que a quién no le ha pasado. Pero para su información, usted no es la culpable o la compradora compulsiva, ya que los retails se encargan de utilizar variados trucos para engañar a la gente y persuadirla a que compren más. ¿Quieres saber cuáles son las estrategias más utilizadas? En la siguiente nota. Independientemente de dónde vivan, los grandes almacenes utilizan las mismas técnicas para maximizar sus productos. Uno de ellos es que te hacen asociar los carteles rojos al descuento. Sin embargo, la mayoría de las veces no ha cambiado en nada el precio. Pero ya estamos tan acostumbrados a relacionar estos parámetros que nos dejamos llevar por el color y de igual forma terminamos llevándonos el artículo. Es la ley del mercado. Yo creo que uno puede estar o no de acuerdo, pero finalmente cada uno sigue su estrategia. Sabemos que la publicidad es muy engañosa. Sobre todo a las mujeres nos confundimos porque en verdad nos atrae y logran convencernos. Sí, todo el rato nos están motivando, incentivando a que gastemos. Siempre hay ofertas, siempre hay tentaciones, pero es parte de su negocio. Me parece que es el juego de la publicidad, no más. Que ponen cierta música que te incentiva a o tiene ciertos valores para. La música que ponen, por ejemplo, en los supermercados y en las tiendas, invita a que uno consuma más. Eso ya está comprobado y está estudiado en otros países y se trajo la idea de Chile. Así es, está comprobado que la música suave te hace comprar por más tiempo y que la música clásica te hace gastar más. Como ve, todo gira en torno al consumir y a sus compras. Otra de las artibañas que suelen utilizar es poner los productos en lugares estratégicos con la idea de que termines comprando más. Pero no me llama la atención que en todas las canarias de supermercados ir a comprar el pan está al final, en el último lugar donde tú vas a comprar. Por ejemplo, ese tipo de cosas en el aspecto de un local son planeadas. Son planeadas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para ir a comprar el pan tienes que comprar muchas otras cosas o ver muchas otras cosas antes de llegar a tu estímulo. ¿Le ha pasado que va por el pasillo del supermercado tranquilamente y sus hijos llegan con muchos juguetes a echarlos al carro? Otra astucia para que la gente gaste más. Así es, porque ponen los artículos de niños y la comida chatarra a su altura para que puedan llegar y sacarlos. ¿Qué tal, damitas? ¿No les gustaría probar nuestro delicioso queso badota? Este truquito es fielmente utilizado en todas partes con el objetivo que usted se enamore del producto y se lo termine llevando a casa. Y cuando ya ha comprado todo lo que no pensaba ni llevarse, llega a la caja y se encuentra con una variedad exquisita de dulces y chocolates. Es así como apelan a su lado goloso, ya que lo quiera o no se lo llevará como una autorrecompensa por haber hecho una buena compra y por todo el tiempo invertido. Ya sabe, cuando realice compras vaya con una idea fija o una lista si es necesario, porque de lo contrario gastará más de la cuenta y la culpa no la tendrá la tienda, sino que usted, que no se pudo controlar.